Hola que tal chicos y chicas como están sean bienvenidos a un vídeo que la verdad va a ser un vídeo presentando más que nada como ser un héroe tanque en el 5 contra 5 claro que sí así que vamos a dejarlo con el vídeo obviamente el vídeo está grabado encima solamente que pues es para aclarar porque digo unas palabras que pues van a decir pues como que no coincide con el inicio y el final bueno bueno ahora sí vamos y les dejo con el vídeo con arda bueno vamos a ver ahora que nos toca a ver si nos salió o nos ayuda más que nada es lo que nos debe de ayudar un poquito se escuchaba muy muy bajito ojo ojo que son las mismas configuraciones que hago con el gato con el con la capturadora del gato esto debería estar saliendo en 1080 60 fps yo creo que sí debería ojo que ya todos escogieron su rol yo creo que me toca el jungla ojito que tenemos un compañero o sea yo voy solo que yo voy solo que me tocó con un compañero del de mi gremio acto luna así que pues por los que quieren ser partes de mi gremio son bienvenidos simplemente a partir del rango 5 si no me equivoco así que donde sea que tengan el rango 5 delante son bienvenidos el gremio está abierto ya es cuestión de que me quieran agregar y después de ahí ingresar creo que están diciendo que va a ser un varón mid pero cp ok es algo raro no soy muy partidio de ver a varón mid luego aparte de cristal en fin vamos a ver todos los que nos toca somos el quinto en el medio que van a ganar van a ganar van a agarrar a catering de hecho le estoy diciendo que quiere llevarse catering quiere llevar más restos pero lo han baneado vamos a ir al rango y yule, yule es una buena composición la verdad que sí, vane cristal jungla pero vamonos con ardan así que yo creo, yo creo que vamos a entrar con, con toda la actitud el banner dice que pedo el 7x dice que si está bien pues es que a pesar de todo nos va a ayudar o sea prácticamente lo voy a terminar ayudando a lo que es el mid y el bot esa ayuda también va a necesitar mucho movimiento igual que el varón ya que varón es muy muy lento con el banco no va a ayudar un poquito más en fin yo creo que la composición nos llevamos bien contra una cosca y un scar ya que tienen con con el stone lo va a le va a cancelar las las últimas y a ver qué pasa en ese viene de ahí soy yo huele mal era impongo mi tier 8 oro a huevo pinches cabrones 36 36 oro que es una partida que es intermedio pero pues es como de hecho se me viene en la mente el título de que será un estilo de diciendo jugando a los pros pero en tiervajos si no se quedaría muy bien yo creo que estaría muy bien saber qué tal nos va vamos a ver qué procede en estos momentos vamos a hacer visita para todos vamos a decirles que vamos por el buffo de cristal al parecer nadie me va a hacer casa nomás la cátedra y toque esta cosca es que el black feeder vamos 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 miedo sin miedo esos güeyes están de estar están de estar diciendo pero con estos chavos no o sea con dos supports en si nada va a ser todos su fuerza si vas a tener voy a tener un porcentaje de ayuda pero no lo suficiente o sea me voy a ir con me voy a agarrar unas que otras cosas como crucible o la torre del rey es que se ve como una torre del rey puta madre no me pude llevar el buffo y parece que voy a salir muy herido porque a lo maldito sea uy se me prensó un maldito pero qué buenos son por parte de la cátedra ojito 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 que también es que por qué el varón no le hace daño es que es lo malo o sea en básicos no va a poder hacer nada el pinche varón uy 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 se adelantó no le cayó la bolita y ya valió bravo vamos por este buffo llévatelo ahi no manches arduo un varón gracias pinche varón dónde está mi botón que dice gracias por qué lo quitaron si estaba muy bueno ahora te lo voy a dar perro como lo voy a llevar yo sí sí a huevo vete a otro lado qué miedoso son dos armas y dos cristales normal normal es una construcción de la enemiga a ver si alcanzó el oro y no lo alcancé a ver acércate 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 bien no me gusta mi niño uy la cosca uy la cosca uy la cosca maldita sea ah diablos llévate el buffo llévate el buffo no, no ve por él y creo que lo van a matar se lo mataron de ley ah también murió la cosca bueno ya estuvo bien digámoslo así la cosca se lanzó por loca quiso llevarse una kill y a pesar de todo también muere ya me llevo este buffo chingueso madre la kinetic me iba a hacer que se cura como si tuviera el talento épico bueno yo que sé y a ver si se recibió buen daño adiós y uno que también lo atacaron 2 aquí está el buffo no pues si debería estar esto ya va a salir ahora me lo llevo yo si se acerca el varón pues se lo lleva ahí está por lo menos para que no diga que está chillando al cabrón no se vean bien no se vean salidas las texturas de estos ositos no ni pedo vamos a ver adelante esos minions cabrón uy va pasando lance llevo un nivel más alto que se ve lo bueno vamos por esto vamos por esto vamos por esto cabrón ay no le alcance a dar ay se me aturó ay no me matas carnal ay se la llevó la catherine en serio ay se lo di al ringo en vez de haberse la dado la catherine y la catherine me hubiera ayudado más la ralentizamos y luego con el stun que hubiera llegado Tenebio la hubiera más logrado nah no no créeme ahí si fallé es que yo pensé que el ringo se iba a adelantar un poquito más pero no se adelantó bueno lo importante es que ya tenemos strongboard strong, no strongboard strong banner ah no es el como se llama esta madre strong chrome la strong chrome la corona de la tormenta vámonos que le voy a dar un besito bien yo te estoy a Jule antes de favorecer me gustaría llevármelo pero pues no me ayuda en nada nada más nada más requiero el oro ahí si me lo llevo ese se lo quería dejar pero pues ya me lo llevo ahora si se lo llevo ya bueno menos mal ya estaba pensando que no vamos a ver si hay que hay nada no hay nada no hay nada si hay una de las segundas botas pero tenía un poquito más de movilidad eso es todo así me gusta vale mientras suben mientras suben ya voy a estar aquí aquí el chiste en este rollo se está rotando la situación chiste pinche catherine como muere a la madre aguanta pinche no manches es complicado demasiado ah no pues la verdad si está si está muy muy cabrón está muy cabrón este este rollo en fin a ver ahora donde vamos arriba ah no, 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 no dije abajo porque lo van a lo van a agarrar a la Jule este cabrón vamos a ver que pedo ah no, 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 no si lo voy a llevar se 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 lo voy a llevar ya, ya se curó a huevo muy bien muy bien muy bien bien, ya vengo a tu rescate baby uy, que si lo estuño vamos a retenerlo vamos a lanzarlo uy, métete oh, métete Jule otra vez se regreso sí oh, maldito seas la poción la ayudó bastante vamos a ver si podemos hacer algo de daño aquí ay, son las botas madre está, ya parale así se hace un gankeo chicos insistiendo insistiendo y ya el momento de ya terminar algo pues hay que reiterarse ¿no? por cualquier cosita por ejemplo ahorita yo tengo que llevármelo abuelita de Batman porque necesito la vida me tomo la vida aquel y se la llevó el de hecho hasta ahorita que noté corazón dije uy, porque no estoy subiendo mi vida mi vida mi vida estúpida mi vida si no la llevamos si no la llevamos nuestro ay, venía como es que que miedo que miedo aparte de que estamos a chingarnos a este wey y no alcance a ponerle el vanguard pero todo ya murió a mi primera kill mi primera aquí siendo jungla con Ardant un héroe de support a lo mejor muchos van a estar comentando vayan a creer de que no manches porque Ardant porque Ardant de jungla que tóxico la verga no sé qué carnal si te pones a pensar como le dije al inicio esto es simplemente para dar un pequeño apoyo a tus aliados ya sea el varón y la yul de hecho aparte de todo si se toman en cuenta un momento o sea yo tengo un corazoncito ahí el corazón rojo con verde más que nada para tener un poquito más de vida y así por ejemplo o sea dicen mucho o sea se cuenta la leyenda no la leyenda más bien las estadísticas y se volvió a stunear se volvió a stunear ¿por qué no le disparó? se hubiera esperado un poquito más luego la ulti de Ringo se la ha lanzado al Scar la única parte con ventaja en este sentido es de que es en que estamos ganando muy bien estamos ganando la zona ya llevamos la parte del top ganada como la neta necesito oro lo voy a llevar yo vamos a conseguir el aftershock yo creo que se me voy a hacer un crucible por la Corshka muy bien Yul también ya se ha llevado una más vamos a ver como van y si por parte a favor de Yul a la verdad se me dio que vaya que vaya para allá que vaya para allá que vaya para allá la Catherine yo me quedo aquí con el varón vamos a proteger me a pasar de todo me gustó de hecho aquí ya vamos a llegar vamos a tirar este se echan las botas para atrás tenemos aquí uy que se los tenía abuelita de Batman sabía que esa era va a ser buena y no lo alcanzó no lo alcanzó no me dio se lo mata abuelita muy bien y también nos llevamos ya a mid esa ya es ventaja ha liberado guerra negra suelta ulti pero se la ha soltado aquí no lo soltó al Blackfeeder o no se lo soltó al Lance no yo digo que mejor nos hagamos a la fantasmal chale porque no dice aquí que tome el objetivo ya lo cambiaron verdad los jantamos yo me lo llevo yo me lo llevo uy uy es que güey tú eres arme amigo brother si de hecho si está bien que tengan cuidado ya murió y está muy comprometido el Ringo aunque ya se llevó a Koshka no manches no está unido no manches estar unidos pues es lo que yo mismo digo o sea ahí tómense el dato el vato dice que estar unidos y muy bien que ya se estaba yendo yo por eso el vato va solo está con otro compañero y o sea en vez de o sea le estuve tocando de que fuéramos por los objetivos en vez de que el Ringo y el Baron no hubieran estado ahí hubieran venido acá a llevarse la la fantasmal hubiera sido muy muy rápido y haber tenido la la fantasmal un escudito extra pero como a la vera que buen Vanguard repito los minias como se quedaron con muy poquita vida los he llevado rápido tío entonces este también o sea se han considerado los que están haciendo volvemos a decir o sea los objetivos aquí eran los que venían a toda madre el la la fantasmal porque porque en una batalla nos hubiera ayudado bastante pero pero como muchos piensan que matar es lo primordial pues sí chance sí pero si no tienes un buen conjunto digamos si no tienes el support al lado va a ser muy complicado dos pues si no tienes este digamos ahorita el objetivo que ir a la la fantasmal igual va a ser muy complicado no se va uy se lo mató uy carnal lo manche dije donde no le de ah se le dio al ayuno uy se atravesó aquí ya se hace cuero con la posición sencillita ahí está que buen putazo le meto al 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 se lanzó se lanzó se lanzó se lanzó muy bien vientos 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 muy bien nice en fin en que se nos esto es que si en esto no vamos a estar potencialmente era el ringo con un ok o sea esto es también una clase de jugador que dice yo estoy haciendo todas las cosas bien pero ustedes nunca ustedes no me apoyan esa es una clase de jugador y que me que que son los jugadores que dicen me aferro a querer perder y ya sabes que viene de mi gremio o sea muchas muchas veces hay jugadores que son así y que por estas tonterías de que digamos no lo vamos a ayudar entre comillas lo pongo se dejan y ya se van a frecar o ya empiezan a trollear porque se supone que no lo ayudan y no le favorecen a él es lo malo de que muchos piensan en uno y no piensan en la partida o sea prácticamente en la partida como ahorita el banet también al inicio él dijo que pedo con este loco porque se abarra un gran no manches está está loquísimo este güey quiere perder la partida entonces este y hasta que el mid varón le dijo que si estaba bien que se veía una buena potencia por favor te protejo te protejo te protejo no mueres no mueres hijo no muere pero no te vas no te vas no te vas no pues el crucible muy puesto tampoco te vas tú uy que no le cayó uy que no le cayó se me hubiera caído tío madres el petróleo del Scarf ya está el Scarf abajo voy a ayudar al Ringo ah pues ya lo hizo voy a esperarme ahí a ver si me da oro en fin vámonos a ver que más los bandos de aquí yo creo que ya ahorita regresando a base ya la tengo así así sirve que compro algo y ya me curo también y ya vemos o sea ya tenemos el Strong Chrome que me ayuda prácticamente en hacer un poquito daño a los minions y más aparte extra al a 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 ayudar a a bastante también el apoyo con el y el y el one led o sea el guantelete de ardan que para los que no conozcan el guantelete de ardan o que es el guantelete de ardan el guantelete de ardan o el one led es la ulti de el ardan es la jaula lo que hace que encerrarlos acá no no le alcance a dar el vanguard maldito sea hijo de tu piche que buen muro de guit este se nos fue me lo lleve jeje 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 es horrible ven 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 quédate quédate típico ya ven chicos a lo que me refiero uy se alcanzó a curar por el escudito que tiene ese pinche lance ahorita sea otro puñetazo con el laughter vámonos de aquí joven uy ahí iba saliendo Blackfeeder van a ir todos por él uno de los tres Ringo, Yul y Katerin yo creo que voy a hacerme también unas botas yo creo que si nos chingamos ya vamos a juntar otro corazoncito para tener un poquito más de vida para ayudar con el Vanguard o sea lo que voy es con el Aftershock a dar posibilidades a que cuando se aturden con el One Led le baja un poquito de vida porque es una habilidad, obviamente le va a hacer extra de daño por ser también de cristal más aparte con el Vanguard, o sea estas incursiones importantes de ser un jugador tanque, a pesar de que no lo tememos porque en top se supone que debemos llevar un héroe tanque el cual no lo teníamos igual yo creo que con un con un jugador como Tony, un héroe como Tony igual me hubiera favorecido un poquito más un poquito, no digo que también sea tanta la diferencia el Scar que se vuelve loco que llega y los tenía lo atora voy a saltar ulti lo suelto lo aturdo parece que nos llevamos al lance si no lo llevamos muy bien por parte de ese ayul magnífic 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 mis palabras nuevecitas que me invento ahora nos llevamos ya el arsenal con el lag que me está lloviendo que me está trayendo si nos llevamos si no lo llevo si no lo llevo si que si no lo llevo yo me lo llevo maldita sea porque no alcancé a poner el crucible no sé bien esto ya es partida esto ya es partida para nosotros ya partida para nosotros esto es como un héroe tanque a lo que me refiero con este héroe tanque es de que sea daño y también a la vez que tenga sustain de vida que tenga un buen sustain obviamente Ardant te lo daba o sea Ardant ahorita en este en este conjunto fue un buen fue un buen conjunto a lo mejor te vuelvo a decir que con un con un toni había favorecido un poquito más pero bueno ya al final de cuentas hasta el momento fue muy bueno estuvimos bien estuvimos de hecho protegimos suficientemente bien a Varón y a de hecho yo creo que estuve protegiendo más a Varón y a Yul que Ringo eso me faltó un poquito pero bueno al final de cuentas la idea es esta ser un tanque con poquito daño o con algo de daño y listo igual con Tony sería muy bueno voy a ver si puedo traer un video con Tony para explicándolo un poquito mejor cualquier cosa pues el video que sea apoyado siempre es recibido bueno siempre es bien recibido los likes así que muchísimas gracias y compártelo con tu amigo si es que quieres ayudarlo a ser un héroe tanque esa sería una sugerencia y ahora sí nos vemos en un próximo video saludos a todos pues se dará súper bien hasta luego bien final turn which is d a to a a es la a a a a Gracias por ver el video.